Y como te gusta el cuartito mi amor Para vos chiquita, no hubiera sido antes Y con más fuerza y más poder Suena para vos, Damian Fer 1, 2, 3, 4 No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa Y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas cuando más te quería Tú hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste? Cuando aún no eras tan indispensable Me olvides que te olvidé Cuando hiciste todo para enamorarme Aunque estabas jugando Y mejor que diablos no dejaste amarte Y luego te alejaste Tú hubieras sido antes No creo que merezca Que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura No hubieras sido antes Así ya no tendría Estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa Y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas cuando más te quería Tú hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste? Cuando aún no eras tan indispensable No olvides que te olvide Cuando hiciste todo para enamorarme Aunque estabas jugando Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Tú hubieras sido antes No creo que merezca Que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura Tú hubieras sido antes Tú hubieras sido antes Así ya no tendría Estas ganas de rodarte Y se baila Y se baila Haciendo la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Nomás Ja, 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 ja ¿Cómo te gusta el cuarteto, mi amor? Tú hubieras sido antes No creo que merezca Que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura Hubieras sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte